Muy buena gente, es Garchi, estamos aquí en un nuevo video en una, va a ser duel amecedario con Morrigan, vamos con Morrigan, nos toca entrar a Nur, vamos al lío, a ver que podemos hacer la verdad, no va a ser fácil pero vamos al lío, voy a empezar con Vanekin, así tendremos un poquito más de push y pelea, y pues no sé si empezar con Caliz incluso, para pelear, empezaremos con esto, así yo creo que estaremos más o menos bien. Vale, vamos allá, vamos allá, empezamos con el 2 y el 1, con el Vanekin tendremos posibilidad de hacer la jungla súper rápido, también tendremos una pelea un poco mejor que si no tuviéramos el Vanekin, la verdad. Ok. Está vuelto loco el tío, pero el Pog lo ha hecho. ¿Podría ganarle el push aquí yo sin problema? Yo creo que sí. Ahí estamos, le hemos dado a él ya los minions. Perfecto, aquí le reventamos. Nice. Vamos a presionar aquí fuerte, vale, a tiro ya a Medi. Bien, bastante bien aquí, buena presión, va a hacerse el buffo, le voy a hacer el otro. Quiere sacar un buffo al menos, no quiere quedarse sin el buffo, lo que pasa que ha perdido ya este. Y yo creo que voy a esperar porque necesito el blue, eh. Muchas veces tengo el problema de coger el red y luego tener un problema con el blue muy serio. Así que vamos a hacerlo así. No sé dónde está este hombre. ¿Habrá ido directamente a hacerse algo más? Pues no sé. No debería haber tardado tanto en hacer el buffo solo, sinceramente. Así que no lo sé. No sé si ha hecho algo más o se ha pirado. No, pirarse se acaba de pirar. Bueno, la verdad es que yo he hecho mucho más rápido el buffo, pero ha sido exageradamente rápido, no lo entiendo. Vamos a mirarlo ahora. No, no se lo ha hecho. Vamos a hacerlo nosotros. Vale. Bueno. Vámonos. Hemos hecho buen farm. Tenemos la ulti ya que es súper importante, gente, porque hay que tener en cuenta que en un uno contra uno, con Morrigan, siempre tenemos las dos partes, ¿no? El que podemos hacer daño mágico, pero también daño físico. Por el tema de estar contra un físico, ¿no? Entonces, aunque él se compre resistencia, realmente no tiene resistencia a sí mismo. Entonces, eso es lo bueno. Eso es la parte buena. Tiene pinta de que se quiere lanzar como loco, ¿eh? No, ha tirado ulti. Tenía más pinta de lanzarse como loco que eso, pero bueno. Tiene pinta de lanzarse como loco que eso es lo que se quiere hacer. Ok. Uf, allá va ahí. Está feo eso. Él no tiene media, así que le estamos dominando bastante fuerte. Se tiene que pirar. No sé si tendrá ya el medir, la verdad. Se tiene que ir, ¿eh? Va a perder aquí. Farming, nosotros compramos ya el... El Bancroft al máximo, ¿eh? La verdad es que estamos pegándole fuerte, ¿eh? Estoy notando que pegamos fuerte, gente. Me gusta. Me gusta porque estamos pegando bastante fuerte. Aún no hemos conseguido entrar bien. Pero bueno, ya... Ya lo haremos. Ya lo haremos. Dejamos ya ready la transformación porque si no vamos a trolear. Lo bueno es que tenemos el hit fuerte. Y hace mucho más daño. Que un hit normal. Encima voy con Lifesteal de primero. Así que... Uf, vaya presión, ¿eh? Vaya presión. De hecho voy a timear esto. No sé cuándo sale, pero no le queda mucho. Vámonos. Vamos a hacer esto rápido. La cuestión es, ¿puedo aquí meterle presión suficiente como para robarle su buffo? Estaría guapo. Pero parece que va a ir a su buffo primero. No lo tengo claro. Está tardando mucho. Cabe gastar limp, ¿vale? No tenía nada que hacer ahí. No sabía dónde se había metido. Así que no vamos a perder el tiempo. No le he conseguido meterle impale de primeras, que era mi intención. Así que como me he transformado mal, pues no pasa nada. Igualmente ha gastado el melee. Así que ya nos vale. Pero me hubiera gustado matarlo ahí, la verdad. No voy a engañar. Me gusta la presión que estamos teniendo, sinceramente, en la partida. Porque estamos como dominando absolutamente a un Anur. Pero absolutamente. Y eso está muy guay siempre. Bueno. Noto que me quita como poco esto, no sé. Es raro. Será por el Mannequin, pero el Mannequin solo da 10 de protección. Noto que para ser un Anur no se está presionando por el ojo, ¿sabes? A pesar que va con una build normal, trascendente y tal. Es una build bastante común. Así que me sorprende bastante. Vamos a pillar Breastplate. Y él va por defensa también. No sé qué defensa va a ir a por... Bulwark, quizá. Y bueno, quizá estamos ganándole por el level también. Que bueno, los levels al final se notan. Están ahí... Pesando los levels. No le da. Pero bueno, estamos reventando con... Con los básicos. Es que estamos acertando muchos básicos. Y la presión que le estamos dando es brutal. Ha tirado Medi. Está todo el rato gastando en media la defensiva. Todo el rato media la defensiva. No está pudiendo jugar directamente la partida. Estamos metiéndole mucha presión. Me gusta. Maqueamos. Pillamos Breastplate ya. Más cooldown. Ahora iríamos a hacer el... El campamentillo este de aquí para sacar más farm, ¿no? Un poquito más de farm. Y le sacamos un level y medio por lo menos, ¿eh? Que no está mal. No está mal, la verdad. A ver si le consigo robar el blue. Sería lo suyo, lo ideal. Pero bueno, que si no, tampoco pasa nada. Pero sería lo suyo. Ahora sale el red de encima. Y ahora con el Breastplate tenemos el cooldown. Que es que... Uf. Que mirad que no le meto tanto, pero simplemente es una cuestión de no parar, ¿sabes? No parar. Y fijaos, es que no puede hacer nada. No puede hacer nada. No me quita suficiente. Ahora con el Breastplate no quita vida. Y a ver si le podemos robar el buffo. No, no hemos podido. Está muy low, ¿eh? Vamos a hacer el fire. Si consigo hacer este fire ahora, estaremos hasta bien. No sé si va a venir, ¿eh? La verdad es que se la juega viniendo. Os lo digo. Se la jugaba viniendo, la verdad. Se la jugaba. Vamos a pillar esto. Vamos rápidos. Vamos. La verdad es que lo hemos reventado. O sea, le hemos hecho un outplay que ha decidido subrendear directamente, ¿eh? O sea, ha sido un outplay tremendo. No ha podido jugar directamente esa lucha. Totalmente outplayado. Me transformo en a un leumillo y se sale directamente. Sin chances, ¿eh? Sin chances. Joder. La verdad es que le hemos metido un play muy guapo. Le hemos dado el impale directo, luego ulti, luego se salto encima. Él no me consigue hacer nada. Le pego los básicos. No sé, hemos acertado todo, la verdad. Ha estado bastante guapo y se ha salido directamente. Pero es que no ha podido jugar la partida directamente, ¿eh? Fijaros en su daño y el mío. O sea, ha estado todo el rato yo con la presión del push, con la presión de la pelea. O sea, todo el rato tenía yo ventaja simplemente. Así que... Poco más, chicos. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Bueno, pues la próxima. Master Duel. A veces, Dario. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!